cómo están amigos miren acá tengo otra idea de cómo decorar el tronco seco de ciruelo que previamente hemos secado este tronco que anteriormente les he mostrado lo he secado luego de haberle dado forma a las a estas ramitas con alambre mientras estaba verde yo lo hace retorcido para decorarlo como lo estoy haciendo en este momento ustedes pueden apreciar acá nuestras enredaderas aquí están los cuellitos de la botella de donde cuelga nuestras enredaderas muy bellas que las hemos pintado en tonos verde amarillo y también tiene tenemos las flores que hemos decorado hemos preparado de las botellas de plástico unas flores muy hermosas que puede decorar una rama como éstas estaba proporcionando les estas ideas para que ustedes puedan preparar algo similar o mejor miren qué bonita queda decora perfectamente cualquier ambiente miren con la rama seca con el tronco seco del ciruelo que tengo en casa porque siempre cada año podemos se poda los árboles no y entonces puedo retirar unas ramas muy gruesas que yo las utilizo para decorar aparte tengo otra rama que quiero que ustedes vean una rama más delgada que también hemos decorado con nuestras flores de la botella de plástico miren es una rama muy simple pero que nosotros podemos decorar los son las flores que hemos ido preparando en el transcurso de cada tutorial que hemos estado presentando estas son las flores de cristal directamente las hemos cortado de las botellas que ya vienen en estos colores especiales y entonces nosotros le hemos dado un acabado perfecto para formar ramos de ramos de flores que parecen flores de cristal tenemos nuestra rosa en color amatista tenemos acá otra flor exótica color naranja otra rosa en color cristal dos colores flores en cristal en colores diversos en lila y en azul con las hojas que también las hemos hecho de la botella de plástico acá tenemos otro ramos de rosas en color marfil naranja y rojo con las flores o las hojas que hemos preparado de la de los tubos de cartón y dándole unos toques con pintura escarchada podemos hacer este arreglo queridos amigos con las ramas secas que nosotros podemos tener vamos a decorar de una forma muy simpática y la podemos plantar en un macetero yo la puse en un frasco pequeño pero lo voy a colocar en un macetero grande que parece un rosal colorido estas ideas quería proporcionarles queridos amigos para que ustedes también puedan realizar sus arreglos coloridos muy hermosos con las enredaderas como les mostré y acá una simplemente con las rosas espero que les haya gustado queridos amigos el tutorial lo colocaré en pantalla final o en la cajita de descripciones para que ustedes puedan prepararlo regálenme su me gusta suscríbanse a mi canal compartan los amigos y no se olviden de marcar la campanita para que les siga llegando todos mis vídeos Muchísimas gracias Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias. Gracias.